Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de las trufas Como ven, tengo una camiseta nueva Y... Ah, el pelo, si Lo que pasa es que me asusté tanto de la gente que ve mis videos y no se suscribe Que se me cayó todo el pelo Entonces si tú estás viendo y no te has suscrito y no has puesto la campanita Hazlo, porque no puedo hablar bien Y si te suscribes, aprenderé a hablar mejor Y ponle like ¿Cómo están amigos? Yo soy Santiago Ustedes son los trufans El día de hoy vamos a hacer una receta de sal Llevamos varias de dulces seguidas Esta es la segunda que quedó en la encuesta que hice en Instagram hace dos semanas Primero ganaron los churros Entonces ahora vamos a hacer los burritos de desayuno Estos burritos los vamos a intentar no hacer tan pesados Para que sean buenos de desayuno, sin frijol Y vamos a hacer varias opciones Que luego pueden envolver en papel aluminio o en papel encerado Y los congelan Y cuando vayan a desayunar simplemente los saquen Los meten al microondas dos minuticos Entonces vamos a hacerlo Entonces mis amigos ¿Qué necesitamos para nuestros burritos de desayuno? Necesitamos unos 5 o 6 huevitos Dependiendo del tamaño Si son A, AA o A Necesitamos una cebolla y un tomate Para hacer un guisito Carne molida Salchichitas Yo uso de pollo porque me parecen más ricas Pero ustedes pueden hacer lo que quieran Porque yo no soy su papá Quesito rallado Una vez más Yo uso el que más me gusta Que es un estilo ricota Pero pueden usar mozarella o parmesano O lo que quieran Un aguacatico Si no les gusta el aguacate pues váyanse a ver otro video Mentira Pues no le ponen Y ya Vamos a usar también tocineta O bacon Y claramente nuestras tortillitas marca secreta BIMBO Lo primero que haremos es sacar un sartén Puede estar rallado o no como este Es decisión de ustedes Vamos a calentarlo Y vamos a poner nuestra tocineta Sin nada de grasa ni nada Porque ella misma suelta su grasa Hasta que esté tostadita La dejamos unos 2 minuticos Luego le damos la vuelta Y la retiramos Y una vez está así La sacamos a un platico Y no lavamos el sartén Porque vamos a usar esta grasita para otras cosas Y en el mismo sartén Vamos a cocinar nuestra carne molida Hasta que esté bien doradita Le podemos poner un poquitito de sal Y pimienta Y nos queda así Y cuando esté así ya bien cocinadita Vamos a sacarla un platico Y lavamos nuestro sartén Que vamos a usar para hacer nuestro guiso Nuestros huevos Y las salchichas Lo que haremos ahora es cortar nuestras salchichas En rodajitas Acuérdense de quitarle el plástico Porque no sabe tan rico Yo ya se lo quité Pueden ponerla si tienen mucho afán Pues así Y vamos cortando Y de nuevo al platico Y ahora vamos a cortar nuestra cebolla Y nuestro tomate La cebolla la vamos a cortar Usando el método súper increíble Que ya les he enseñado en varios videos Que es simplemente coger nuestra cebollita Quitarle la parte de abajo Hacerle así Quitarla por la mitad Y hacemos pequeños incisiones De esta manera Y cuando ya la tengamos así Que esté como un pulpito Pero pegada arriba La acostamos Y simplemente cortamos Y ya nos queda nuestra cebollita Bien finitica Y cortamos toda nuestra cebollita así Y voilà Ahora nos vamos con el tomate Toca cortarlo lo más chiquito que puedan Con la técnica que más quieran Le quitamos esta partecita de arriba A mí me gusta cortarlo por la mitad Acostarlo Y cortarlo en rodajitas Y luego esas rodajitas Cortarlas así Y ya Muy bien Listo Ahora todo esto se va de aquí Y vamos a batir nuestros huevitos Vamos a poner todos los huevitos aquí Y los vamos a batir Le ponemos un poquitico de sal Y volvemos con nuestro sartén Volvemos a nuestro sartén Vamos a calentarlo Y a ponerle un poquitico de aceite Para hacer nuestras salchichas Nuestros huevos Y nuestro guiso Primero entonces dejamos calentar el aceite Una vez esté caliente Ponemos las salchichas Y vamos a cocinarlas simplemente un poquito Hasta que cambien de color Moviéndolas para que no se peguen Y una vez estén así doraditas Las sacamos a un platico Y ponemos a hacer nuestro huevito ahí mismo Simplemente lo vamos a cocinar como más quieran Pueden revolverlo para que se cocine más rápido Y cuando esté así Lo sacamos a un platico Y finalmente vamos a usar otro sarténcito Porque me mamé de lavar el otro Para hacer nuestro guiso Entonces le ponemos un poquito de mantequilla a esto Nuestra cebollita Y una vez allá dorado un poquito Agregamos nuestro tomate Le ponemos un poquitico de sal Y por último vamos a abrir nuestro aguacatico Vamos a cortarlo por la mitad Y vamos a hacerle incisiones de esta manera Para luego con una cucharita sacarlas Y tener tajaditas Ahora lo único que tenemos que hacer Es armar los burritos Vamos a ir tomando tortillas Y armando el sabor que queramos Por ejemplo podemos hacer uno con Antes de empezar Se me olvida decirles que es importante Que todo esté frío Porque esto lo vamos a almacenar Para comer después Y en la nevera no se pueden meter cosas calientes Sale y vale listo Si ven menos tocineta Es porque me la he estado comiendo Este lo vamos a hacer de huevito Con un poquito de salchichita Y un poquito de suco Y simplemente lo enrollamos Esta parte por aquí Esta parte por aquí Por aquí Y lo podemos envolver en papel aluminio Y los vamos poniendo en otro plástico Por aquí Hacemos todos los sabores que queramos Vamos a hacer otro Este con quesito Tocinética Y un poquito de esto también Y se fue Y así hacemos todos los sabores que queramos Amigos miren como quedan nuestros deliciosos burritos de desayuno Aquí hicimos de cuatro sabores Pero claramente ustedes pueden hacer los que quieran Miren esta belleza Es muy muy práctico Rico Les puse un palito para que no se deshagan Y ya Amigos esos fueron nuestros burritos de desayuno Aquí los tenemos deliciosos Ustedes pueden envolverlos en papel mini pel O en papel aluminio O en papel encerado Los marcan para saber que sabor es Y los meten al congelador Eso dura hasta un mes Cuando vayan a desayunar simplemente los sacan Los meten al microondas dos minuticos Y listo Es muy muy práctico Muy útil para esa gente que tiene afán Siempre O que tiene clase de siete como yo Simplemente los guardan Y tienen desayunos para un mes Amigos si les gustó este video Por favor pónganle un like Comenten que les gustó Que más les gustaría ver en este canal Mi nombre es Santiago Ustedes son los True Fans Y nos vemos en el próximo episodio Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.